No se la merece, Clara, no se la merece. El ingrediente secreto, hipoclorito de sodio. Y si este patrón era tan malo, ¿por qué usted no se fue de la carnicería? Lo he querido matar porque si no él me iba a matar a mí. Yo estoy contento, papá, vos trabajás muy bien. Pero ahora tenés que tener un hogar para tu familia. ¿Ustedes se preguntaron quién es Hermógenes Aldívar? Esto es carne de comiso, viene directamente de bromatología. El acusado actuó de manera fría, calculadora. No, vos te quedás acá, vos te quedás acá porque me debés. Si no te animás, la tuve la pone a otro, ¿eh? ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan hermojado. ¿Sabés quién me va a matar? ¡Vale, por aquí! ¡Qué guap!